Ya va a bailar mi comalle, esta es tu cumbia comalle Y esa pinche creyuda, mira como baila eh wey Y la mandota, se mandó la tan loca Hasta parecen las locas wey El saludo para Guillermo, feliz cumpleaños De parte de su papi Que baile Irenita, que baile Irenita Que bonita cumbia eh Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Toca en la cumbia señores, toca en la palma de esta Toca en la cumbia, palma de esta Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Y la güera, que en la casa bien pendeja la güera Toca en la palma de esta Toca en la cumbia señores Toca en la palma de esta Mírame bien, mírame vieja Saca el paso del sembrador, greñuda El paso del sembrador, greñuda Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Y laация deовали Mírame bien, para Brian Jueba, jueba Echale pequeño bonsai Torta Helano, bl 엄마 De peguero Gallito Pix Lucky el famoso cachorro Y los votos de la salsa Ese es Manuel Bernardo La gente de Villa Cuauhtémoc Y la gente de Cristobalito Toquen, toquenme la cumbia Colgada Es de Muriel Ay, la colgui Toquenme la cumbia El día que me estén muriendo Y a todo el día La Yuli, la Yuli, la Yuli Ándale Cachis Órale Cachis Ya está bailando Irenita Ya está bailando Irenita Y dice si ojalá que esta es su cumbia Ajá Y que tiene un chispita Está bailando la rata parda Toquen, toquenme la cumbia El día que me estén muriendo Toquen, toquenme la cumbia El día que me estén muriendo Otro cachete, otro cachete Dice Y la bata borracha Ni chupa ni baila Ajá Y los nenucos latinos Y Caldebeck presente Don Lucho Perrucho Don Lucho Perrucho Échale en el nuco Échale en el nuco Visita nuestro canal de YouTube No te duermas wey Dice con sabor Dice con sabor Toquen, toquenme la cumbia Échale en Cachis Échale en Cachis Toquen, toquenme la cumbia El día que me estén muriendo Esto decía un cantador Casi morir yo contín Esto decía un cantador Casi morir yo contín Porque en la cumbia, señores Ponte la palma Que bonitas luces, ingeniero La cumbia, señores Porque en la palma Mírame bien, mírame bien Y se acaba, se acaba Mírame bien, mírame bien Mírame bien, mírame bien Mírame bien, mírame bien Mírame bien, mírame bien Mírame bien Desde la ciudad de la montaña La fuerza del sabor Los Lucho Perrucho Te saluda Sonido Para un rojo